No me parece que el sonido y la furia lo hagan malas personas en FM La Tribu. Noto una diferencia entre los programas que quieren manipular y los programas que no. No me parece un programa que no intente un ejercicio de manipulación Infernet en FM La Tribu. No me parece que otros programas que ha habido en FM La Tribu, no me parece que La Mar en Coche o La Boca no intenten generar ejercicios de corrupción y manipulación. No me parece que sea lo mismo Fuimos tan ingenuos que está basado en el título de una carta mía que escribí yo. Y que le mandé a Gabriel Ocampo cuando estaba Gabriel preso. No me parece que sea lo mismo Fuimos tan ingenuos por FMI, donde planteaba un proyecto ahí. No me parece que sea lo mismo que conocer... Yo identifico las intenciones a través de acciones como esas, por ejemplo. A partir de ahí, crece la ambición de Gabriel después, a posteriori, cuando sale en libertad. Entonces, el mapa que yo hago de los análisis y revisiones que genero, no me parece que Gustavo Sala, cuando se está indisponiendo una exnovia mía, el viejo chiste de que los putos se indisponen cagándose y no sé qué tan gracioso pueda ser, que justo se pase el audio donde él dice que se caga encima en un show, para luego hacer una... No sé qué quiere hacer, no me peguen, yo soy Jordano, quiere hacer un programa así, Gustavo. Que es usado para la emulación del Gustavo de Hijos, que estaba frente a Parques en Tenerife. Pero no me parece que esos ejercicios de dejarse usar y usar determinadas cosas sean copadas. Cuando aparece Filmus en FM Metro, que está ligado a Nicolás Trota, no me parece que sean ejercicios coherentes, que la especulación sobre si Damián Ferrari había negociado a través de Leo de la imprenta con ellos, menos cuando Luis García Durán había impreso una de las hachas en esa imprenta. Y que aparezca una pariente de Quique Alcatena en FM La Tribu. No me parece que la conjunción de acciones no amerite que me hayan venido a hablar directamente de determinadas personas y amerite que hagan lo que están haciendo, beneficiando la posibilidad de generar confusiones y demás cuestiones. Y después, son ustedes quienes me esfuerzan a discutir estas cosas al aire. La mala intención que hay acá en el edificio, de toda la estructura del edificio, en sus ejercicios de poder, es total y es concreta. Y está ligada a Víctor Santamaría, a su gremio, a personas que han dicho que aparecían... Juan Carlos decía que el portero de enfrente estaba ligado a Nuevo Encuentro y demás, y hay un montón de situaciones así que ustedes tienen manejadas junto al Tazo y que tienen en este encono entre anarquistas y kirchneristas y demás, que cuando les conviene están en contra y cuando les conviene están a favor y bueno, todo esto. Todo esto que viene desde hace rato, como lo de la 26 de julio y demás, donde hicieron lo de Cacho Escarpatti mezclado con Cacho de la Cámpora y demás. Pero bueno, ustedes se quieren manejar así, ustedes se quieren manejar así, se quieren manejar así en medio de una circunstancia donde el FIT también tiene incursiones de operación. Esto es para ustedes enfrentar a la derecha. En fin, ¿qué puedo decir? A mí me parece que no. ¿Y después quieren hablar de goleadores? No sé si cagarme de risa o llorar, me parece que voy a elegir cagarme de risa. ¿Y ustedes quieren que yo pase los videos enteros de las situaciones de calle que vivo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer un servicio policial, boludos? ¿Y después los quieren robar y censurar para que no se puedan presentar en la justicia? Estoy forzado a ir a la justicia, a ir a Comodoro Pi. Estoy forzado. De hecho, la censura que ustedes ejercen en mi contra y el engaño que ejercen me fuerza a continuar buscando justicia. Pero bueno, ustedes son necios, no quieren entender lo que ocurre, y no quieren entender que están destruyendo a todas las posibilidades que existan de unidad entre las izquierdas. Están encaprichados, necios, enseguecidos. No quieren tener un diálogo coherente al respecto de ningún tópico. Y la verdad es que no veo que ustedes posibiliten, planten o propongan una salida coherente y hace ya 15 años que no tienen una solución en sus manos. Entonces, que quieran destruir también una propuesta política que yo hago, o hacer el engaño de que dicha propuesta la puedo llevar a cabo estando muerto en cana, o estando en un loquero, es un poco raro. Ustedes quieren construir, trabajar sobre una situación donde si una patota de empastillados que viven del Paco y del Poxirran empiezan a decir boludeces, como aplicar mafia, ligados a Gabrielito y a otros personajes, la situación comparativa es que después pongan un cheto y después pongan un gay y después pongan un trans para bardearme y después aparece una patota de gremio. Me parece que lo que ustedes están construyendo es un escalonamiento de las violencias que es totalmente funcional a un programa de las derechas. Pero aparte, la incapacidad de análisis del todo implica que ustedes quieren negar el suicidio de cuadros militantes forzado por estos ejercicios. Yo no creo que esto lo hayan hecho solamente en mi contra. Yo creo que ustedes han sido funcionales a gente que tiene esto programado como esquema de poder. Y cada vez que trato de investigar si ha habido suicidios en el marco de cuadros militantes que hayan sido ejercidos de este modo o otras situaciones, me vuelven a poner el pie y me vuelven a censurar. No me parece que sea un tema para tomar con humor esa parte. No me parece que sea un tema para tomar con humor. Y no me parece que el modo en que ustedes me forzan a discutirlo públicamente sea el modo más coherente de obrar ni el modo más sensible a las situaciones de protección a personas y a cuestiones que, bueno, ustedes banalizan constantemente degradando el valor de la vida humana. Así que, nada. Nada y todo a la vez. Eso.